¡Suscríbete al canal! Y todo parece indicar que la inauguración será el próximo 9 de octubre. Con la llegada del personal militar se hizo una entrega parcial de la guarnición militar dentro de un protocolo interno, cuyo general de brigada diplomado de Estado Mayor, Cornelio Casio Hernández, señaló que se dividirá en cuatro batallones, tres de policía militar y uno de operaciones especiales, que contará con vehículos especiales antimotines y equipo para detección de explosivos y desactivación de bombas. Por cierto, como parte del inicio de operaciones de la base militar, se realizará un desfile de la entrada de las tropas por las principales calles de la ciudad, a fin de que la población dé la bienvenida a los elementos y se familiarice con su presencia.